Vale, pero esta vez son dos manos, cuando quiera Sony, ya verá lo guay que va a quedar, pero tenéis que colaborar todo, eh, vámonos Sony, vámonos Ahora son cuatro Aquí es tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juzgue de sucio y abandonado Si no comprendes que haya mal, el que no hay en el santo Y abajo, te qué te lo haré Muy bien, muy bien, muy bien Y abajo, te crees que hay en el santo Saluda ¿Qué te lo haré? Y decir que hay en el santo ¡Ah! 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 Un sueño en mi recuerdo lo que no había pasado Y tus calles y las campanadas que me habían escuchado No sabes quién creaba mi frontera que hubiera llevado Que la sueltan quería ¡Aquí va! 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 Pedro Rodríguez Y Pablo, a la guitarra, no, 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 y el Merchandaisi, el Merchandaisi, vamos a comprar, Osefa, la Pepi, Osefona, Osefa, Osefa, Osefa con honora, ¡Usa de película! Espectáculo total, a la batería, Juan Silva, Desde Brasil, desde O Brasil Al bajo, Super Bruno Desde Cuba, tenemos al violín Camila Sánchez Desde Cuba, programación de grados Sergio Dirección musical, Española Clínica Amigos, esta es familia Oslo Sara Quiero hacer una mención muy especial Al equipo de sonido de Kainan Gracias chicos, gracias por el trabajo Gracias a los chicos del equipo de sonido Gracias a todos, por el grandísimo nuevo Gracias a todos Dale gracias también a producción local A nuestro amigo Super Gorka A la gente de protección civil A toda la gente del equipo de seguridad A toda la gente que trabaja en las barras De verdad, que muchísimas gracias a toda la gente Que hace posible que estos conciertos sean realidad Al ayuntamiento Fuente el aplauso para todo ello Fuente, fuerte Mira en la segunda En la segunda furgoneta tenemos a Luis Oh yeah Esto nos lo decimos chaval Cari Al se volviera, me se me olvidaba Y a los antes Yo soy inocativo Andi Me lo decimos Lo que se me olvidaba No No Ni Y